¡Eso! ¡Sumos, sumos, sumos! ¡Eso! ¡Eso! Ahora sí, otra temita más Que va a llegar a tu corazón, escucha, escucha, escucha Mi hermano Ignacio, no se duerma, por favor, no se duerma ¡Eso va más! ¡Sí, señor! A ti te gustar, me vas a pisar nunca Que tengamos paz, que tengamos paz ¡Más fuerte, fuerte, fuerte! A ti te gustar, palones fuerte A ti te gustar, que tengamos paz ¡Grite más, grite más! ¡Grite más! ¡Ay, Dios que Dios! ¡Eso es amor, naca! ¡Grite más, grite más! ¡Grite más! ¡Grite más, grite 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 más! Más segura dice ya está mi cosazo, que hay cuachapi ni rimazca, ni palazca, ni te chay de disca, pero es un punto acá, como cuachapi, hui de hui de ahí, te vi, me gusta su corazón. Besos. Un, dos, tres, con todo eso. Como lo que me agradecemos, agradecemos. Muchas gracias, muchas gracias. Gloria a Jesús. A mi hermano, a mi hermano, a mi hermano, a Augusto, Cuchi, Pante, quien está, también filmando, para transmitir en vivo y directo, al siguiente día, yo tu, pense vos, que me interesa, ¿sabes? Mi hermano, caray, caray, que es pa' mi. Uy, uy. Es una que es pa' mi, que es tu vida atrás de mi, que es tu vida atrás de mi, que es tu vida atrás de mi. A mi hermano, 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 a ¡Wow!